Reconozco mi error Por eso vengo a tus pies Sufre mi corazón Por mi mal proceder Entiendo que ayer ya pasó Pero actué sin amor Me burlé de mi hermano Ofendí a un anciano Hasta un niño ignoré Perdóname Mi Jesús Yo te pido No permitas que yo Me separe de ti Perdóname De rodillas Hoy yo te pido Cambia mi corazón Guíame en tu camino Oh, qué triste es vivir Separado de Cristo No gozar de su amor Ir con rumbo al abismo Humillado ahora pido perdón Aquel que ofendí Debo amar a mi hermano Nunca negarle la mano Y ayudarlo a seguir Y ayudarlo a seguir Perdóname Perdóname Mi Jesús Mi Jesús Yo te pido No permitas que yo Me separe de ti Perdóname 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 De rodillas Hoy yo te pido Cambia mi corazón Guíame en tu camino Día glorioso y que Jesús resucitó Felices somos porque Él nos libertó De las tinieblas para darnos salvación Y darnos visibilidad al corazón Vive, vive Cristo Retina para siempre Él ha vencido con su poder a la muerte Y con su sangre nos da vida y plenitud Él ha vencido con su poder a la muerte Y con su sangre nos da vida y plenitud De tal manera Dios a este mundo amó Que dio a su hijo para darnos salvación Murió en la cruz y también resucitó Y Cristo vive Aquí en mi corazón Vive, vive Cristo Retina para siempre Él ha vencido con su poder a la muerte Y con su sangre nos da vida y plenitud Él ha vencido con su poder a la muerte Y con su sangre nos da vida y plenitud Vive, vive Cristo Retina para siempre Él ha vencido con su poder a la muerte Y con su sangre nos da vida y plenitud Él ha vencido con su poder a la muerte Y con su sangre nos da vida y plenitud Quiero que escuches amigo y reflexiones Jesús Lo que te ofrece Satanás Y mi buen Jesús Mi Jesús te ofrece vida eterna Satanás eterna condenación Jesús viene, amigo Jesús viene Pronto viene, ¿qué cuentas le darás? En un abrir y cerrar de ojos y nos vamos Si no estás listo a sufrir te quedarás Una vez anduve yo perdido En tinieblas En tinieblas sin saber a dónde ir Pero un día ya cansado del camino Con su amor Jesucristo me alcanzó Jesús viene, amigo Jesús viene Pronto viene, ¿qué cuentas le darás? En un abrir y cerrar de ojos y nos vamos Si no estás listo a sufrir te quedarás Hoy te invito a que conozcas al maestro Entregándole a Él Entregándole a Él mi corazón Él te sana y perdona tus pecados Y para siempre te dará la salvación Jesús viene, amigo Jesús viene Pronto viene, pronto viene Pronto viene, ¿qué cuentas le darás? En un abrir y cerrar de ojos y nos vamos Si no estás listo a sufrir te quedarás Jesús viene, amigo Jesús viene Pronto viene, pronto viene Pronto viene, ¿qué cuentas le darás? En un abrir y cerrar de ojos y nos vamos Si no estás listo a sufrir te quedarás 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 Ahora me has puesto uno de carne Aún del escombro en que me hallaba Tu mano pudo liberarme El corazón que antes yo tenía Por nada quería darte la gloria Pero es que el ignorante no sabía Que tú eres el dios de victoria Ahora levanto mis manos y te estoy adorando Ahora en tu santa presencia me estoy deleitando Ahora levanto mis manos y te estoy adorando Ahora en tu santa presencia me estoy deleitando Ahora levanto mis manos y te estoy adorando Ahora levanto mis manos y te estoy adorando Ahora que él te pertenece lo has llenado de amor de paz y gozo Le has dado la vida que ahora tiene Lo has hecho más sensible y más hermoso Por eso a ti te da la gloria Por eso te alaba noche y día También en ti está confiado Pues fuiste tú el que le diste vida Ahora levanto mis manos Y te estoy adorando Ahora en tu santa presencia Me estoy deleitando Ahora levanto mis manos Y te estoy adorando Ahora en tu santa presencia Me estoy deleitando Ahora levanto mis manos Y te estoy adorando Ahora en tu santa presencia Me estoy deleitando Ahora levanto mis manos Y te estoy adorando Ahora en tu santa presencia Me estoy deleitando Ando la vida Y te estoy adorando Ya, te estoy adorando Pero ella me fui yo Estas lágrimas que brotan de mis ojos Son de paz, son de amor, son de felicidad Y mi pecho no soporta tanto gozo Es por eso que tengo que cantar Si antes yo lloraba, era de pena, de falsedad En mí todo era triste, todo era odio y falsedad Mas todo ya ha cambiado, ahora soy feliz Mi Cristo me cambió, mi vida transformó en la cruz Música Son muchas las cosas que me has dado Mucha paz, mucho amor, mucha felicidad Nunca quiero apartarme de tu lado Siempre quiero servirte más y más Si antes yo lloraba, era de pena, de falsedad En mí todo era triste, todo era odio y falsedad Mas todo ya ha cambiado, ahora soy feliz Mi Cristo me cambió, mi vida transformó en la cruz Si antes yo lloraba, era de pena, de falsedad En mí todo era triste, todo era odio y falsedad Mas todo ya ha cambiado, ahora soy feliz Mi Cristo me cambió, mi vida transformó en la cruz Mi Cristo me cambió, mi vida transformó en la cruz Y me cambió, mi vida transformó en la cruz decía que no entendía por qué. Sufría tanto por sus hijos que ya no hallaba qué hacer y le preguntaba a Dios en dónde me equivoqué. A mis hijos de pequeños a la iglesia los llevé. Pero al ir ellos creciendo cambiaron de parecer. Por eso esta es mi pregunta en dónde me equivoqué. Dios sabe que su palabra en mis hijos la sembré. Yo confío en sus promesas y en ellas esperaré que un día no muy lejano sirviendo a Dios los veré. Música Sé que yo no soy perfecta y que he cometido errores, que he tomado decisiones que no han sido los mejores. Veo a mis hijos como niños y la verdad son mayores. Dios sabe que su palabra en mis hijos la sembré. Yo confío en sus promesas y en ellas esperaré. De un día no muy lejano sirviendo a Dios los veré. Música Manejando por el valle un radio listo a escuchar. Música 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 Hoy manejo por el valle disfrutando su paz. La velocidad ni puedo controlar. Yo he probado en esa iglesia una delicia celestial porque los hermanos saben alabar. Música 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 Comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador Qué gran bendición en su paz me da Hoy yo siento en mí su eterno amor Libre, salvo de pecado y de todo temor Libre, salvo de los brazos de mi Salvador Debajo de una palmera una mujer se sentaba Desde ahí juzgaba un pueblo y todos la respetaban Ella fue puesta por Dios y Débora se llamaba Ella fue una gran mujer, un modelo de señora Era juez y profetiza, de Israel gobernadora Y como si fuera poco, de salvo será cantora Siempre hay mujeres de Dios Llamadas para servirle Si en el pasado se pudo También ahora se puede Servimos al mismo Dios Y también somos mujeres El hecho de ser mujer A muchos les asombraba Aún en tiempos de guerra A Débora consultaban El pueblo estaba confiado Cuando ella gobernaba Ella fue una gran mujer, un modelo de señora Era juez y profetiza, de Israel gobernadora Y como si fuera poco, de salvo será cantora Siempre hay mujeres de Dios Llamadas para servirle Si en el pasado se pudo También ahora se puede Servimos al mismo Dios Y también somos mujeres Quiero que escribas el Lo más profundo Del corazón y de todo mi ser Tus mandamientos y tus estatutos Que por mi sangre corra el temor de Dios Quiero que a cada paso de mi vida Tú estés presente y seas mi ayudador Porque mi alabanza de ti será Mis manos a ti levantaré Y en tu misericordia esperaré Quiero que escribas el Lo más profundo Lo más profundo Del corazón y de todo mi ser Tus mandamientos y de todo mi ser Tus mandamientos y tus estatutos Que por mi amor Que por mi sangre corra el temor de Dios Quiero que por mi amor Quiero que a cada paso de mi vida Tú estés presente y seas Tú estés presente y seas mi ayudador Porque mi alabanza de ti Porque mi alabanza de ti será Mis manos a ti será Mis manos a ti levantará 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 Levantaré, y en tu misericordia esperaré Otros que hablen de la suya, yo voy a hablar de la mía De mi patria mexicana y de su bandera por la profecía El destino de mi patria, Dios con su dedo escribió Proféticamente hablando, llegaría a ser una gran nación Demorando una serpiente, sinónimo de pecado Una brava guila real, de su escudo está plasmado El blanco habla de pureza, el verde de sus praderas El rojo habla de la sangre que muchos por ella querían La serpiente es el pecado, y el águila reales El pecado y la maldad, no podrán acabar con su grandeza El destino de mi patria, Dios con su dedo escribió Proféticamente hablando, no debería ser una gran nación Demorando una serpiente, sinónimo de pecado La serpiente, sinónimo de pecado Una brava guila real, en su escudo está plasmado El blanco habla de pureza, el verde de sus praderas El rojo habla de la sangre que muchos por ella dieran El blanco habla de pureza, el verde de sus praderas El rojo habla de la sangre que muchos por ella dieran El rojo habla de la sangre que muchos por ella dieran El rojo habla de la sangre que muchos por ella dieran Hoy me voy a embriagar de Jesucristo Hoy me voy a perder entre sus brazos Hoy quiero yo beber de su copa hasta el amanecer Anda el devorador, tras de mis pasos Hoy maldece hasta el día de haber nacido Perdóname mi gran Dios, si así lo escribo Aquí estoy firme resistiendo a mi enemigo Por eso es que hoy vengo a ti, refugio mío Nada me apartará, nadie me apartará de tu camino Lléname mi Señor, con ese fuego abrazador Amado mío, nada me apartará, nadie me apartará Amado mío Amado mío, nada me apartará, nadie me apartará Hoy me voy a embriagar de Jesucristo, mis penas le voy a contar al fiel amigo. Hoy quiero yo beber, de su copa hasta el amanecer, anda el devorador tras de mis pasos. Hoy maldese hasta el día de haber nacido, perdóname mi gran Dios, si así lo escribo. Aquí estoy firme resistiendo a mi enemigo. Por eso es que hoy vengo a ti, refugio mío. Nada me apartará, nadie me apartará de tu camino. Amado mío, lléname mi Señor, con ese fuego abrazador. Amado mío, nada me apartará, nadie me apartará. Amado mío. Amado mío. Una corona de espinas Que le sangraba su frente El rostro desvigrado Para burla de la gente Lo llevaron a la cruz Y en ella lo clavaron Para confirmar su muerte Su costado traspasaron Más allá De la vergüenza Más allá Del cruel dolor Su gracia Y misericordia Engrandecieron Su amor La corona de espinas Fue su gloria Y su triunfo Fue la cruz Ahora en un trono blanco Vive y reina Mi Jesús Una corona de espinas Que se convirtió en victoria Y una humillante cruz Que se convirtió en victoria Una oscura y fría tumba Donde el maestro Donde el maestro yacía Donde el maestro yacía Ante los ojos del mundo Aún se encuentra vacía Más allá De la vergüenza Más allá Más allá Del cruel dolor Su gracia Y misericordia Engrandecieron Su amor La corona de espinas La corona de espinas Fue su gloria Y su triunfo Fue la cruz Ahora en un trono blanco Vive y reina Mi Jesús Cantar Yo quiero esta noche De gozo y felicidad Por su gran misericordia Y por la gracia Que él me da Pues antes Estaba muerto Pero mi Cristo Me vino a salvar Y así Yo vivo contento Sirviéndole a mi Jesús Viajando Por todos lados Hoy predicando El reino de Dios Llevando A los perdidos El gran mensaje De la salvación Mi Cristo Me ha enviado Y me ha llenado De su gran poder Por eso No me avergüenzo Y hasta la muerte Yo le serviré Y así Yo vivo contento Sirviéndole a mi Jesús Viajando Viajando Por todos lados Voy predicando El reino De Dios Llevando 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 A los perdidos El gran mensaje De la salvación Mi Cristo Me ha enviado Y me ha llenado De su gran poder Por eso No me avergüenzo Y hasta la muerte Yo le serviré Mi Cristo Mi Cristo Me ha enviado Y me ha llenado De su gran poder Por eso No me avergüenzo Y hasta la muerte Yo le serviré De su gran poder Y mentiras Que son parte De la vida La mentira Es como noche Y la verdad Como día Una te mantiene libre Pero la otra Cautiva El precio De la mentira Es tan caro Hasta el exceso El acreedor No perdona Aumenta Los intereses Y cuando Estás endeudado Ella te mantiene Preso La verdad La verdad Y la mentira Son dos cosas Diferentes Una te convierte En sabio Y la otra En imprudente La verdad Te da la vida Y la mentira Da muerte El que ama La verdad Aborrece la mentira Y siempre anda En la luz Porque es Dios El que lo guía Y el que anda En la oscuridad Viviendo Está una mentira El precio De la mentira Es tan caro Hasta el exceso El acreedor No perdona Aumenta Los intereses Y cuando Estás endeudado Ella te mantiene Preso La verdad Y la mentira Son dos cosas Diferentes Una te convierte En sabio Y la otra En imprudente La verdad Te da la vida Y la mentira Da muerte Y al cantar De algunas aves No se escucha Y esos árboles Tan viejos Ya no están La fragancia De las flores Se ha extinguido Se respira Tristeza Y soledad Esos hombres Que en las calles De mi pueblo Por las tardes Solían caminar Con paso firme Justos Y verdaderos La tristeza Saber Que ya no están Hoy me embarga La nostalgia Siento ganas De llorar Porque he visto Como el tiempo Acabando Todo está Le pido a Dios Que renueve A mi pueblo Y que florezca En su justicia Y también En su verdad Las mujeres Virtuosas De mi pueblo Que buscaban A Dios En oración También se han ido Con el paso De los años Dejando huellas Aquí en mi corazón Hoy me embarga La nostalgia Siento ganas De llorar Porque he visto Como el tiempo Acabando Todo está Le pido a Dios Que renueve A mi pueblo Y que florezca Y que florezca En su justicia Y también En su verdad O el vol par O el tiempo Jesús En su justicia sur